Amores míos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, yo soy Laura Tobón, bienvenidos a todos los nuevos suscriptores a esta segunda temporada de mi canal de YouTube y bueno, antes que nada, antes de empezar todo este video, mujeres, feliz, feliz día para todas ustedes, hoy 8 de marzo estamos celebrando un día tan especial para nosotras porque todas nosotras tenemos una historia muy especial, todas tenemos algo que contar, todas tenemos algo especial y por eso he creado este video porque traje a cuatro mujeres maravillosas, hice una convocatoria a través de mis stories en mis redes sociales, leí cada uno de los mensajes que me llegaron y leí cuatro historias que me llegaron al corazón, son cuatro historias totalmente diferentes de mujeres que son heroínas de su propia historia, la verdad es que me siento muy orgullosa de cada una de ellas, siento que son un ejemplo a seguir, son mujeres berracas echadas para adelante, algunas tuvieron una historia más difícil que las otras, pero todas son inspiración, son mujeres para admirar y son mujeres colombianas, eso es lo que más me gusta de todo esto, somos mujeres latinas empoderadas cambiando el mundo, entonces hoy quiero presentarles a estas cuatro mujeres maravillosas que han llegado a mi casa y que vamos a tener una tarde maravillosa, vamos a tomarnos fotos, vamos a hablar juntas, vamos a hablar de mujer a mujer, me van a contar un poquito de sus miedos, de todo lo que tuvieron que atravesar y bueno, aquí están un par de ellas para que las conozcan. Mi nombre es Carolina Díaz, tengo una fundación que se llama la Fundación Emilio, la fundación fue creada en honor a Emilio Ceballos Díaz, un muñeco que luchó por su vida por más de seis años y medio, un guerrero incansable que hasta el último suspiro de vida luchó por vivir, creamos en honor a él la Fundación Emilio, nos encontramos actualmente en el Instituto Nacional de Cancerología, que es la minancia del cáncer en el país, tenemos presencia en el piso sexto, que es el de pediatría, en donde hemos desarrollado diferentes proyectos, todo para los niños, empezamos con la remodelación de las habitaciones, con sus corredores, una sala lúdica en Linda, donde los niños salen de su tratamiento y pueden tener la oportunidad de disfrutar una tarde de cine, de compartir con los otros niños, es donde realmente ellos pueden ser niños y ser felices. Un proyecto que tiene la fundación es cumplir los sueños, estos sueños es un proyecto muy lindo, en donde llevamos a los niños al mar, tenemos diferentes actividades como el sueño de cumplir, ser bailarina, de ser chef por un día, de poder ser panadera, también reciben clases de violín, pueden compartir con personas famosas, también tenemos otro proyecto que es el de las pelucas, una persona muy amable nos dona su tiempo y la mano de obra para poder realizar diferentes pelucas, que muchas niñas hoy en día su sueño es tener otra vez pelo, pues por su tratamiento lo pierden. Vamos a tener diferentes proyectos a medida que vayamos creciendo, la idea es que los niños sean niños y sean felices y poder hacer, llevar su tratamiento a un punto en que reciban su tratamiento pero al mismo tiempo no piensen, sino que sean felices como son y como se lo merecen ser unos niños felices. Me considero una mujer heroína porque gracias al ejemplo y la fortaleza de mi hijo Emilio Ceballos Díaz nos inspira cada día a ser mejores, gracias porque nunca nos rendimos, gracias por ese lobo que nos dejaste que aquí nadie se rinde, gracias Emi por su inspiración, por su lucha, por su dedicación, por su empeño a salir siempre adelante. Me considero una heroína porque gracias a ti hemos salido adelante y porque gracias a tu ejemplo le doy gracias a la vida de enseñarme que hoy es hoy y que mañana ya veremos que pasa. Gracias a Emi por enseñarme a ser una heroína, por no dejar que la vida pase sin ayudar a los demás. En honor a ti Emi y en honor a todos los niños que veían luchan por salir adelante, por tener una vida mejor, aquí estoy como heroína en el Día de la Mujer. Gracias. Hola, mi nombre es María Paula Mancipe, hoy estoy cumpliendo 24 años y por invitación de Laura estoy aquí y quiero contar mi historia. Yo soy hija y una madre soltera, he tenido bastantes dificultades desde pequeña debido a que de algún otro modo mi papá nunca tuvo nada que ver conmigo y creo que eso fue lo que me hizo así de fuerte y lo que me ha permitido sobrellevar tantas cosas y cumplir tantos retos y objetivos que me he puesto. Soy ingeniera de sistemas, tengo una maestra en seguridad de la información y gracias a todo el trabajo y el estudio que he hecho, tuve la oportunidad hace creo que ya dos años o un poco más, de ir a Washington, de ir a los headquarters de la NASA a presentar un trabajo que hicimos, pues entre un grupo de investigación con respecto a imágenes satelitales, a procesar imágenes satelitales. Digamos que esto es por lo pronto un proyecto que apenas está comenzando y que ojalá lo implementen en muchos otros países. Nosotros pudimos desarrollar un módulo que nos permitía fácilmente procesar imágenes satelitales para revisar temas como deforestación, cambios de agua, cosas que nos van a permitir combatir el cambio climático. Yo creo que esta oportunidad fue única y mágica de poder ir a la NASA, a donde muchos queremos ir, a presentar una idea fantástica y maravillosa, algo que nos ayuda a combatir el cambio climático. Yo me siento una heroína porque a pesar de todo lo que me pasó cuando estaba pequeña, mi mamá pudo darme todas las oportunidades para yo poder brillar. Y gracias a ella y gracias a una agente de mujeres en mi familia, he podido llevar a cabo mis sueños, mis objetivos, pude llegar allá. Y esta oportunidad también quiero usarla para alentar a más niñas y jóvenes para que cumplan sus sueños. Antes era complicado cuando decían, hey, yo quiero ser presidente o yo quiero ser alcalde o yo quiero llegar a ser astronauta. Hoy creo que todos podemos hacerlo, a pesar de que no tengamos recursos económicos o a pesar de que no tengamos, no sepamos inglés o bueno, a pesar de una cantidad de retos que nos pone la vida. Yo creo que todos podemos lograrlo y todas las mujeres si nos apoyamos, si nos alentamos a seguir adelante y hacer una cantidad de cosas por llevar a cabo esos objetivos, lo vamos a lograr. Y pues nada, feliz día de la mujer a todas esas mujeres que la están luchando todos los días. Se merecen lo mejor y yo creo que me siento orgullosa de todas esas mujeres que como yo hemos llegado tan alto y pues de todas las que van a llegar tan alto en un futuro. Yo me siento una heroína porque logré llegar a un lugar donde usualmente solo llegan hombres, en un lugar rodeado de ciencia donde yo creo que el 90% son hombres. Yo logré exponer este proyecto que hicimos en la NASA en un lugar donde hay mentes brillantes. Yo una colombiana, una latina, una mujer muy joven logré llegar hasta ese punto, entonces creo que todas lo podemos hacer. Bueno, mi nombre es Diana Carolina Portilla Correa, soy de Popayán, tengo 34 años. En el 2008, cuando tenía 23 años, me detectaron un cáncer, pero inicialmente me diagnosticaron tuberculosis. Mis síntomas fueron muy diferentes a los que normalmente el médico decía que los pacientes tenían y me empecé a adelgazar. Me empezaron a adelgazar las plantas de los pies, sudoración en las noches, un dolor en el pecho como si me estuvieran cogiendo con un cuchillo y me lo estuvieran clavando. Yo estudiaba, iba en octavo semestre de la universidad, si no estoy mal. Estaba trabajando también. Me tocó, bueno, entonces me detectaron primero la tuberculosis y me empezaron a dar un tratamiento para la tuberculosis, unas pastillas, las cuales pues me empezaron a disminuir el tumor porque en la radiografía salía un tumor, sí, algo entre el corazón y el pulmón izquierdo. Con las pastillas el primer mes el tumor empezó a disminuir, pero luego después de otra radiografía se dieron cuenta que efectivamente seguía creciendo. Me hicieron la biopsia y en la biopsia pues sí salió que el tumor era maligno. Me detectaron un linfoma Hodgkin, el médico, y bueno, me dijeron que tenía entonces cáncer, que se me iba a caer el cabello, que quizás se me iba a caer las cejas, las pestañas, que quizás tendría que calvearme y utilizar una peluca, que fue efectivamente lo que hice porque no sé, no me sentía capaz de salir sin pelo, calva, a la calle. Entonces, bueno, cuando te escuchas la palabra cáncer lo primero que se te viene a la mente es que te vas a morir, la palabra muerte. Fue una noticia muy difícil para mí, muy difícil porque obviamente me tocó dejar de trabajar, me tocó dejar de hacer muchas cosas, yo pensaba en que quizás pues sí, me iba a morir, no iba a estar acá, no iba a estar cumpliendo mi mamá. Fueron 12 quimioterapias que me hicieron todo el 2008 y al final en diciembre 10 radioterapias, las cuales las terminé el 31 de diciembre del 2008. En este momento, hasta hace dos años tuve controles. Como le comentaba Laura, mi familia me ayudó muchísimo, son tres cosas claves las cuales me ayudaron a salir de esta enfermedad. Fue mi familia, sentirlas unidas, el apoyo, Dios, Dios es muy importante, agarrarte la mano de Dios, saber que Él es el que te da y te quita la vida en el momento que Él dice y tu actitud positiva, tener una actitud positiva increíble la cual tú digas de esta voy a salir, me voy a levantar, sí estoy mal, estoy tirada en la cama, se me cayó el cabello, pero al otro día voy a estar bien, que así era lo que pasaba en mi situación. Los viernes me volvía nada, tirada en la cama, me darían los huesos, tenía muchas náuseas, muchas maluqueras, siempre quería ya desfallecer, pero al otro día estaba bien, todo estaba en mi cabeza, con el apoyo de mi familia y con pegada de la mano de Dios. Bueno, en este momento, 11 años, casi 12 años después, estoy en embarazo, tengo 32 semanas, voy a tener una bebé que se llama María Victoria y todo gracias a Dios, porque los médicos me decían que podía quedar estadio y era mi mayor preocupación. Me casé con él, mi mejor amigo y siempre soñamos en tener una familia y gracias a Dios, aquí viene mi bebé. Gracias a mi mamá, que gracias a ella soy una heroína, porque fui criada por otra heroína, cabeza de familia, porque mi papá en 1991 me lo mataron en la época de Pablo Escobar y ella nos sacó adelante y yo saqué fuerzas por ella, porque nunca me dejó caer y cuando me caía me levantaba, literalmente, me levantaba, me decía usted puede. Entonces nada, por eso creo que soy una heroína y me gustaría hacer un ejemplo para muchas chicas que quizás se dejan derrumbar por cosas, no sé, materiales o están en la misma situación con un cáncer o quizás otra enfermedad, todo se puede, chicas. Si tú te metes en la cabeza que pueden, que van a estar bien, que la mente tiene, que la palabra tiene poder, ustedes pueden salir adelante. Somos heroínas porque somos fuertes, somos hechas para ser vencedoras, para ser capaces de salir adelante para lograr lo que nos proponemos. Por eso creo que soy una heroína. Hola, mi nombre es María Alejandra y soy una mujer colombiana que quiere ser parte de la historia y convierta. He trabajado con mujeres de las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta. En esta oportunidad quisiera demostrarles que los tejidos, las mochilas y las artesanías que ya crean, no solo se deben quedar simplemente como una prenda de uva y algo con lo que salimos de la calle. Esto tiene un simbolismo, representan nuestras raíces, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros pensamientos, la Pachamá, nuestra tierra. Además de eso, estamos trabajando para que estas mujeres se empoderen y puedan ser parte de una de las culturas que no sea víctima del machismo de otras comunidades ni de los hombres. Estas mujeres han sido víctimas intermediarios al momento de vender sus artesanías, ganando nada por vuestras compras. Es por esto que estamos creando una red donde ellas mismas puedan ser parte de su producto, venderlo a un precio justo, un precio razonable y donde puedan compartir la identidad. Son mujeres que están dispuestas también a ser parte del cambio. Son mujeres empoderadas, tienen una voz espectacular, la cual está plasmada en medio de esos tejidos. Recordemos que estas mochilas representan todo lo que nosotros somos. Eso hará que cambiemos un poco nuestro pensamiento de discriminación, pensar que son simplemente indios o que su conocimiento no vale. Son personas tan importantes como tú y yo. En esta oportunidad soy una mujer que tiene la voz en alto y quiero pelear por ellas. Quiero ser partícipe de una mujer que va de la mano con ellas, con sus raíces y con su identidad. Mujeres que nos demuestren todos los días que estamos hechos de esto, de buenas fibras, de buenos colores, de buenos materiales y de la mejor resistencia. Por eso soy una mujer que está aquí dando su testimonio porque quiero que juntas podamos cambiar toda esta historia y la visión de discriminación que tenemos en nuestro país con las mujeres, con las culturas indígenas y con las artesanías que compramos y damos cuenta. Soy una mujer heroína porque estoy dispuesta a pasar los límites, porque voy más allá, porque voy contra viento y maría con darle proteger mi identidad, de tener una sonrisa siempre en alto y de siempre compartir con las demás personas que soy una mujer colombiana, echada para adelante, una mujer verraca y que estoy trabajando con varias mujeres para que por medio de los tejidos sigamos creando una nación tan linda, llena de respeto, de sabiduría, de amor y de cultura. Bueno, amores, estas son mis cuatro heroínas para el Día de la Mujer. ¡Feliz Día, mujeres! Niñas, muchas gracias por acompañarme el día de hoy, gracias por compartir su historia que yo sé que llegó a muchos corazones. Yo sé que estas mujeres las van a inspirar a muchas personas que nos ven acá en mi canal y lo más bonito es que estamos aprendiendo, estamos creciendo juntas y de la mano yo sé que somos más fuertes, ¿no? Sí, somos. Entonces, nada, despidámonos todos con un beso enorme a todas las mujeres. ¡Feliz Día, mujeres! ¡Feliz Día! Y todas somos... ¡Heroínas!